Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Gladys Calderón, coordinadora de Centros de Atención Primaria, comunica que la fonodióloga Adriana Sciuro se encuentra realizando estudios de oído a niños recién nacidos miércoles de por medio en la sala de Villa Italia. Bueno, buenos días. Estamos en el CAPS de Villa Italia. Si bien hace bastante tiempo que viene, es bueno refrescar, sobre todo para las mamás, la profesional que concurre cada 15 días al Centro de Atención Primaria de Villa Italia, es la licenciada Adriana Sciuro, que hace las otras emisiones a los chiquititos. Así que ella le va a explicar bien de qué se trata el estudio, la importancia que tiene de hacerlo en la edad que corresponde. Bueno, como decía Gladys, yo soy fonodióloga y estoy haciendo un estudio que se llama Autoemisiones Acústicas en los Recién Nacidos. Este estudio responde a una ley nacional que salió en el año 2010, que es la ley 25.415, que lo que pretende hacer justamente es detectar tempranamente si un chiquito tiene algún problema auditivo. La importancia, como decía Gladys, es hacerlo cuando los chiquitos nacen, en los primeros meses de vida, ya a partir de las 48 horas ya se puede realizar, es un método muy simple, muy sencillo, lo único que hacemos es ponerle un tip al bebé en su oreja, de cada uno de sus oídos, y el bebé va a escuchar unos ruidos, yo siempre le digo a las mamás que no le duele nada, que se queden tranquilas, ellos escuchan unos ruiditos que son distintas frecuencias que el aparato va mandando para estimular el oído interno. La cóclea, que es el caracol auditivo, que es el que se encarga de luego mandar esas emisiones a la corteza cerebral. Entonces, lo que hace el aparato es detectar si esas autoemisiones, esos ruidos que hace el oído cuando está funcionando, están presentes. En este caso, que las autoemisiones dan presentes, que dan positivas, ya nos quedamos tranquilos de que el bebé está escuchando y tiene una audición normal. En aquellos casos en los que la audición requiere hacer un seguimiento porque la autoemisión da dudosa o puede dar negativa, bueno, lo seguimos citando, siempre vamos anotando en el cuaderno para que el pediatra esté informado, y juntos vamos a ir viendo qué va pasando con la audición del bebé. Hasta los seis meses lo vamos controlando, y luego, bueno, será el pediatra el que considere necesario quizás hacer algún otro estudio que se puede hacer a partir de los seis meses para ir viendo qué va pasando con ese chiquito en caso que la audición pueda tener alguna dificultad. Pero bueno, lo importante de este método es que es algo simple, como decía, es sencillo, es rápido, los chiquitos no duelen nada, van a ver ahora cuando hagamos algún estudio en el que requiere que el bebé esté tranquilo un ratito, y ya con eso ya nos quedamos tranquilos de que el bebé está todo bien, ¿sí? Lo que apunta el estudio, como decía al principio, es a detectar tempranamente, y esto va a hacer que el chiquito que tenga algún problema pueda tener un tratamiento oportuno a la edad adecuada y que pueda permitirle el desarrollo tanto cognitivo y del lenguaje normalmente, como cualquier chiquito que no tenga ningún problema auditivo. Así que bueno, como decía Gladys, los miércoles estamos acá en la sala, los espero a todas las mamás con los bebés para hacerle el controlcito auditivo. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas, ante cualquier duda comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos, al teléfono 422-101, en el horario de 7 a 13 horas, Vivi Maipú en Verde. Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos, ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú, estamos cerca suyo. El secretario de Deportes, Nahuel Laportilla, nos comenta acerca de las actividades deportivas y recreativas que se han organizado para el mes de febrero. ¿Qué tal? Bueno, como es habitual todos los años, en lo que es las actividades de verano que se realizan por la Secretaría de Deportes, paso a mencionar un poquito cómo estamos trabajando. A partir de esta semana vamos a comenzar con lo que es el Beach Volley, que se va a realizar en la pileta de Atlético, en la cancha de Beach Volley que tiene el club en su predio, y bueno, se van a hacer actividades a partir de lunes a jueves, a partir de las 17.30, 19.30 horas, así que esperamos a todos aquellos chicos que se quieran acercar y quieran participar de este deporte, y de paso queremos preparar un poquito para lo que será los Juegos Bonaerenses que se van a realizar en este 2017 y hacer una buena pretemporada. Aparte de todo esto, vamos a estar realizando también Beach Handball, que se va a realizar lunes, martes y jueves en la pileta del club atlético, en el horario de mañana de 10 a 11.30, en la categoría infantiles hasta menores, masculino y femenino, así que si quieren acercarse, para lo que es el Beach Handball van a estar los profesores Gastón Bugallo y Julio Togni, y para lo que es el Beach Volley van a estar los profesores, en la primera etapa Leandro Pagliero y después se va a sumar Jorge Duboy. Lo que es el Beach Handball también se va a realizar acá en la cancha de Beach Volley que hay en el polideportivo, esto va a ser lunes, martes y jueves de 17.30, 19.30, así que también los esperamos, esto es para las categorías menores, es decir, mayores de 12, 13 años, para arriba, y también lo van a estar dando los profesores Gastón Bugallo y Julio Togni. Y lo que es básquet femenino, a cargo del profesor Agustín Galetti, esto va a estar funcionando lunes, miércoles y viernes, de 17.30, 19.30 horas, en el gimnasio que está tras mío en el polideportivo, y la semana que viene ya vamos, en esta semana también vamos a estar comenzando con lo que es el básquet masculino, que ya vamos a estar mencionando los horarios. También queremos mencionar que ahora vamos a lograr también una grilla, que a partir de la semana que viene vamos a hacer actividades deportivas y recreativas para chicos de 8 años a 14 años en las distintas plazas de la comunidad de Maipú. Le vamos a dar los horarios, los lugares donde van a poder participar, y el objetivo es hacer actividades recreativas y juegos predeportivos para toda la población, en esas edades, para que se puedan divertir y preparar un poquito lo que sería ya el entrenamiento y las actividades de invierno que vamos a realizar normalmente en la Escuela Municipal de Deporte. Esto está abierto a toda la comunidad, y bueno, abajo van a estar leyendo los horarios que van a tener. En cuanto a la pileta climatizada, vamos a dar comienzo en los primeros días de marzo. Estamos en refacción y mantenimiento, como hacemos habitualmente todos los años que cerramos en diciembre, el objetivo era acondicionarlo y comenzaron normalmente las actividades para los primeros días de marzo, lo que ya aseguramos que ya va a haber pileta libre para toda la comunidad, y a partir de esos días nosotros vamos a estar informando para que ya se anoten y puedan hacer las demás actividades que tenemos, ya sea de rehabilitación o clases con docentes. Las especialidades van a ser las mismas de siempre, va desde clase con docente, acuallín, acuamén, actividades con abuelos en el agua, y todo lo que es pileta libre, que es lo que por ahí gusta a los mayores. Las enfermeras Gladys Calderón y Liliana Rigoli nos comentan acerca de las dos nuevas vacunas que se han agregado al calendario nacional de vacunación 2017 y de otros aspectos relacionados a la actividad que se lleva a cabo en el vacunatorio del hospital y en el CAPS barrial. Buenos días, estamos en el vacunatorio central de nuestro hospital de Maipú. Estamos con Liliana Rigoli, que es la enfermera vacunadora de nuestro hospital. Se han sumado dos vacunas nuevas a nuestro calendario de vacunación, que sería la vacuna contra el meningococo y la vacuna del HPV. Ya la venían anunciando hace bastante tiempo, bueno, nuestra gobernadora seguramente dio la orden a nuestro ministro de Salud y bueno, ya cuando estén llegando las vacunas, creo que ahora Liliana les va a explicar, creo que algunas vacunas han llegado para comenzar con la vacunación. El meningococo es una de las enfermedades que deja secuelas permanentes y es para disminuir la incidencia de mortalidad o de secuelas graves que deja esta enfermedad en los chiquititos. La vacunación es a los 3 meses, a los 5 meses y a los 15 meses. Y después la vacuna del HPV se le venía dando a las nenas a los 11 años, que es para prevenir el cáncer de cuello de útero. Ahora se ha implementado en los chiquitos de 11 años. Así que este sería el vacunatorio central. Después Liliana, bueno, después en la época de vacunación, cuando salen las campañas de vacunación, ya sea gripe o cualquier otro tipo de vacuna, se descentraliza, ella monitorea la vacunación que nosotros hacemos en los colegios o en todos los lugares donde concurren niños, los establecimientos de Maipú. Ya sean educativos, de salud, así que Liliana es la vacunadora central, ella le va a explicar bien cómo nos estamos manejando y cómo hacemos la contrarreferencia en cuanto a la vacunación. Estamos en permanente contacto con los centros de atención primaria, cuando a los niños a veces se les pasa o por ahí, como hay tanta vacuna nueva. Bueno, Liliana nos tiene permanentemente comentándonos qué chiquito le falta la vacuna para que nosotros nos acerquemos y pidamos la libreta sanitaria. Bueno, buenos días. Como dijo Gladys, estamos en el vacunatorio de acá del hospital de Maipú. Se han incorporado dos vacunas, en realidad la del HPV ya la veníamos aplicando a las niñas de 11 años y ahora se ha extendido el cronograma para los varones a partir de los nacidos en el 2005. Son dos dosis con intervalo de seis meses entre la primera y la segunda dosis. Y la vacuna contra el meningococo se va a aplicar, aparte de los grupos etarios que dijo Gladys, tres, cinco y quince meses, este año y por única vez a los niños y niñas de 11 años de edad. Estas vacunas sí son obligatorias, figuran en el calendario nacional de vacunación y, como dice la palabra, son obligatorias, porque no solamente tenemos que proteger a nuestros niños, sino a todo el entorno con las vacunas. Con respecto a la vacuna contra el meningococo, todavía no tenemos las dosis en existencia. Pensamos que ya para el mes de febrero, a marzo, a más tardar, nos han dicho que ya las van a proveer y vamos a comenzar a vacunar. En este momento estamos aplicando las vacunas del calendario oficial, que son hepatitis B al niño recién nacido, que se le aplica dentro de las 12 horas de nacido, y después BCG y todas las vacunas del calendario, sabinoral, pentavalente, rotavirus, prevenar, doble adultos y hepatitis B adultos para la población en general. Los horarios en que puede acercarse la gente es de 8 a 13 horas, de lunes a viernes. La gente que no puede venir por algún problema de horario a partir de las 8, a mí me encuentra en el hospital a partir de las 6 de la mañana. En los CAPS se vacuna cuando hay campaña, como ser la vacuna antigripal. Ahí entre Gladys y yo armamos un trabajito que vacunamos muchísima gente y después, como decía Gladys, también trabajamos en forma conjunta. Los chicos que no concurren en tiempo y forma al vacunatorio, nos comunicamos entre las dos, con las asistentes sociales y realmente el trabajo es efectivo. Circular responsablemente en la vía pública, respeta las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respeta los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante, solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante, usá las balizas intermitentes, usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Estamos en Necochea 227, acá en Maipú. Están haciendo las cloacas, que era algo necesario, que se necesitaba acá en el barrio. Los vecinos, hace años que estamos pidiendo que tengamos las cloacas. Nosotros acá tenemos pozos de hace años y es como que nos cuesta a veces que vengan a desacotarnos, porque a ver muchos pozos, el camión no da abasto. A veces uno tiene miedo que se vaya a desgodonar o pase algo. Ya viste todo el problema de lo atmosférico. Si se le ha falto ahora esto, ahora ya que como que está completo todo. La verdad que estamos muy contentos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.